Hola, ¿cómo están? Yo soy Dardo Medina y les doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo no sé a qué año nos vamos a ir por este lanzamiento porque he buscado información en muchos lugares y no he encontrado la fecha de lanzamiento de este perfume. Solamente quiero decirles que para mí es un perfume muy pero muy juvenil. Es un perfume de esos que se los puede poner una preadolescente, una niña, porque lo veo muy sencillo. Pero dentro de esa sencillez tiene algo muy especial. Tiene algo muy atractivo, dulce, frutal. Y les cuento que estoy hablando de Nike, Urban Night. Estoy hablando también de esta variedad o este flanker que se llama Oriental Avenue. Ya mostrándoles la caja y sacando el perfume, quiero agradecerle a mi sobrina Silvina que me prestó, es muy rico este perfume, me lo prestó para reseñarlo. Me dijo, tío, mira, tengo este perfume, si lo quieres reseñar te lo presto para que lo testees, para que lo pruebes y después le haces la reseña si querés. Resulta que también he leído por ahí y he escuchado de Carlos Rubio, si no lo conocen, creo que ya todo el mundo lo conoce de Carlos Rubio, es español, reseña perfumes, tiene su canal. Y dijo que, escuché hace unos días, que contó de la historia de Nike, de la marca Nike, que esta marca Nike no tiene nada que ver con la marca Nike, la americana, vamos a decir, la norteamericana, que es una marca española, que quizá tenga no tanto que ver con la marca original. Ya ven que, si observamos, no tiene ni el logo de Nike. ¿Qué me pasó cuando probé este Nike Urban Nike Oriental Avenue? Me pasó que me encontré con una salida bastante frutal, floral, pero de esas salidas frutales, pero bien marcadas, bien punzantes, vamos a decir. Fue muy dulce, pero a la media hora aproximadamente se apagó. Se apagó, pero en un sentido que no dejó de ser dulce. Empezó a ser un dulce bastante sutil, bastante un poco más apagado. Y queda con un floral algo especiado y no llega a ser ese dulzor que atosiga o empalaga al olfato. Si empezamos a hablar del análisis y las temporadas para usar este perfume, creo que son todas, todas. Pero quiero dar un detalle que en invierno podría ser en el día, sugiero para usarlo en el día. Y en el verano, en la noche, creo que puede llegar a proyectar muy bien. Creo que puede desempeñar, se puede desempeñar muy bien el perfume. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque estoy diciendo en el detalle de en invierno de día y en verano de noche. Ya que en otoño y en primavera creo que puede ir perfectamente de día y de noche. Pero en invierno este perfume puede pasar desapercibido porque es muy delicado. Y en verano, por el dulzor ese que tiene de la fruta, tiene el ylang ylang, que todavía no le dije las notas. No le dije las notas. Voy a decirle las notas ahora y después ya empezamos a analizar cada parte del perfume. En la salida tiene mandarina y pera. En el corazón tiene flor de azar de naranjo, ylang ylang y lirio de los valles. Y en el fondo tiene sándalo, vainilla y almizcle. Como les decía, en invierno puede pasar desapercibido más allá de que tenga esa vainilla. Uno piensa, bueno, va a tener bastante cuerpo, pero no. Es una vainilla bastante sutil. Es una vainilla no tan llamativa. Creo que se siente mucho más el sándalo y el almizcle que la vainilla. Y en verano, ese dulce de esa pera, esa mandarina, con todo eso floral que viene después, es el ylang ylang, no conozco, pero leyendo, se va para un lado más una flor bastante dulce, bastante con cuerpo. En verano creo que de día puede llegar a empalagar, puede llegar a aburrir un poco el olfato, pero de noche puede quedar muy bien. Puede quedar muy bien en esas noches de verano, cuando se sale, cuando un encuentro con amigas, el gimnasio también, después del gimnasio pienso que va muy bien. Si hablamos de las edades, pienso que es súper adolescente, es muy adolescente, tiene ese concepto de niña casi, de joven, que empieza a salir, que empieza a salir con sus amigas, que empieza a salir con algún chico para ir a estudiar, también me parece bárbaro. Y creo que si le tendría que poner un tope de edad, un edad límite, es de, ya dije, muy adolescente, de esto de 13, 14, 15 años, hasta los 25. Es un perfume que se va más para el lado juvenil, no es de esos perfumes que tenga demasiada presencia y que tenga un secado de mujer ya un poco más adulta. Se va un poco más para el dulzor, se va un poco más para lo avainillado, lo frutal, y pienso que va más para el lado juvenil que para el lado de mujer adulta. Si hablamos de las ocasiones, pienso que es totalmente informal. Informal, estoy hablando de las ocasiones fuera de todo lo que es vestidos de fiesta, algo mucho más formal, para ir de etiqueta, para ir con traje, para ir con lo que sea, que vaya a ser formal. Esto es totalmente informal. Pienso que es para ir a estudiar, para una salida con amigas, como dije, para una salida con un chico, para ir a trabajar, para ir al gimnasio. Me parece espectacular. Es un perfume que a mí me parece muy atractivo. Ese secado es muy atractivo. Tiene un... lo probé hace un rato y me pareció súper atractivo. Me parece un dulzor muy cautivador. Me parece que es un concepto medianamente llamativo. No es de esos perfumes que llena habitaciones, ni que va a llamar por ser algo nuevo, un concepto nuevo. Y creo que se va a llevar muy bien con esas ocasiones. Si hablamos de la duración y proyección, esta vez lo probé en mi piel. No le consulté a mi sobrina cuánto le dure o cuánto le proyecta. Sí, en mi piel estuvo durando 4 o 5 horas. Estamos hablando de un eau de toilette. Así que no creo... no creo que esté mal para lo que dura un eau de toilette. Está dentro de lo estándar de lo eau de toilette. Para mí es un perfume que proyecta bien. A mí me estuvo proyectando una hora aproximadamente. Y con una estela baja. No por tener esa vainilla y no por tener eso floral vamos a llenar habitaciones. La vainilla se siente, pero es muy sutil. Yo lo que sentí mucho más, como dije anteriormente, sentí más el sándalo y el almizcle. Es una fragancia bastante almizclada. Tiene esa... quizá la vainilla y el sándalo ayudan a la prolongación del perfume, pero no tanto. No tanto. Se siente frutal, se siente floral, muy, 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 muy floral y muy almizclado. Bueno, esa fue mi experiencia y creo que fue... no, no, no es nada mal. Y en conclusiones, si le tengo que poner un puntaje a Nike Urban Night Oriental Avenue, es un 7 sobre 10. Y voy a decir primero los no y después todos los sí. Los no por la corta duración. Bien, dije como es un eau de toilette, cuatro horas. Cinco, como mucho, a ras de piel. Se me hace un aroma bastante conocido. Se me hace un aroma muy... no tan llamativo. No tan extraño. Que me hace acordar a otros perfumes. Me hace acordar, me hace recordar a otras marcas de diseñador. Y creo que Nike tiene eso de inspiraciones en marcas de diseñador. Con su concepto, con... a ver, quizá con algo sintético. Pero creo que se inspira en eso. Y se inspira también, y el objetivo de Nike es el público joven. A ver, de joven, estoy hablando de 15 años, 13 años, hasta 25, 30 como máximo. Es un concepto que son perfumes para agradar, para gustar a la gran mayoría. Tanto de hombres como de mujeres, porque he probado de hombres y me han gustado mucho también. Y no tienen esa cosa de extraño, esas notas que se diga, bueno, esto sí va a tener un aroma bastante complicado o complejo. Y por eso le doy ese 7 de 10. Y lo bueno, lo sí, vamos a decir, es que me parece que es un aroma que puede gustar a todo el mundo. Eso lo veo positivo. Y chicas, si quieren un perfume, una fragancia, para todos los días, para no complicarse, para agradar, para salir de algún apuro, para un regalo, me parece perfecto. Y por eso creo que dar esas notas de sí, eso positivo al perfume, me parece que es un perfume bastante bien para lo que ofrece. Tiene una buena duración, creo yo. Y de Estela anda media pobre, pero me parece que es muy sencillo, sin complicaciones, fácil de vestir para esas chicas, niñas, que recién comienzan en la perfumería y quieren tener su primer perfume, su primera fragancia, me parece que va muy bien. Hasta acá entonces la reseña, mi opinión, y quise compartir con ustedes mi experiencia de Nike Urban Night Oriental Avenue. Espero que les haya gustado esta reseña, que les haya entretenido principalmente también y que les haya sido útil, claro. No se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta al video, con eso me van a ayudar muchísimo y van a hacer que este canal les siga yendo muy bien. Y no se olviden también de seguirme en Instagram, en Sense Fotografía. Ahí van a ver todas las fotos de las fragancias y perfumes que estoy reseñando. Espero que se encuentren muy bien, muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Chau.